Don Silberio y la señora Julia A la una de la mañana, vengo a darte serenata A la una de la mañana, vengo a darte serenata Tanto, tanto yo te quiero, no me olvides amorcito Tanto, tanto yo te quiero, no me olvides amorcito Todos, todos a bailar, como bailan en Santa Cruz Sin llorar no más El primer beso que tendré, nunca olvides palomita El primer beso que tendré, nunca olvides palomita A ti solito te quiero, no me olvides amorcito Así es, nunca me olvides amorcito Siempre te quiero, siempre te amaré Vamos Pascuala, a bailar, como sabes A la una de la mañana, vengo a darte serenata A la una de la mañana, vengo a darte serenata Tanto, tanto yo te quiero, no me olvides amorcito Tanto, tanto yo te quiero, no me olvides amorcito Vámonos, vámonos Vámonos Tanto, tanto yo te quiero, no me olvides amor Gracias por ver el video.